Gracias, presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. A nombre de mi compañero, el diputado Manuel de Jesús Valdenebro Arredondo, presento la presente proposición con punto de acuerdo. Distintas entidades federativas de nuestro país están pasando por un segundo periodo de confinamiento al encontrarse más, están viviendo las secuelas de muchos otros ámbitos además de la salud. De manera general, México tiene registrado un millón y medio de casos confirmados, más de cuatrocientos mil casos sospechosos y está muy cerca de llegar a las ciento treinta mil muertes por COVID-19. Estas son muertes que lamentamos y que nos duelen cada una de ellas. Estamos conscientes que a lo largo de este año y con la campaña de vacunación contra el COVID-19 se podrá disminuir la mortandad y cuidar a quienes se encuentran en la primera línea de batalla y a quienes tienen enfermedades crónicas o alguna comorbilidad. Tenemos esperanza y al mismo tiempo cautela, por lo que no debemos bajar la guardia. En los últimos meses y en las más recientes semanas, la demanda de medicamentos y de material médico para atender la enfermedad ha crecido de manera exponencial. Hay muchas historias de personas que han hecho un máximo esfuerzo por adquirir medicamentos y otros insumos, pero se han encontrado con precios elevados y falta de regulación. Tal es el caso del oxígeno medicinal, el cual se ha vuelto fundamental para el tratamiento de los pacientes que padecen COVID-19 en una etapa avanzada. Cabe mencionar que el oxígeno medicinal es un medicamento para la atención de padecimientos respiratorios, tratamiento o prevención de la deficiencia de oxígeno en la sangre, y utilizado en servicios a domicilio de ventilación mecánica invasiva y no invasiva y en intervenciones quirúrgicas. Al respecto, la Profeco, como institución que protege e informa al consumidor sobre la calidad y precio de productos y servicios, realizó en diciembre pasado alrededor de 31 visitas de verificación a establecimientos en diferentes entidades federativas donde se comercia y vende oxígeno medicinal. Derivado de ello, la Profeco emitió 16 incumplimientos a establecimientos, de los cuales 10 resultaron con infracción y 6 fueron cerrados por no acreditar el incremento en los precios de tanques y recarga de oxígeno. De persistir durante el 2021, el incremento indebido del oxígeno medicinal atentaría contra la salud y economía de las personas que tienen algún familiar o familiares contagiados por COVID-19. Para el Grupo Parlamentario del PES, lo socialmente correcto es cuidar la salud y la economía de las familias de México, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde debe prevalecer la solidaridad, la empatía y el compromiso social sobre el indebido incremento en el precio del oxígeno medicinal, lo cual es una injusticia social. Por tales motivos, la presente proposición con punto de acuerdo solicita respetuosamente que la Profeco fortalezca los mecanismos y estrategias para dar seguimiento a la regulación, vigilancia y verificación permanente de las empresas, distribuidoras y establecimientos que comercialicen, vendan, renten y realicen llenado de tanques de oxígeno medicinal con la finalidad de evitar precios indebidos que afecten la economía de las personas que tengan algún familiar o familiares contagiados por COVID-19. Esperamos se apoye este punto de acuerdo para ayudar a las familias de México. Es cuanto, presidente.